¿Qué tal? Hoy se vuelve a un nuevo video arte visual Y hoy quiero contarles algo que me sucedió en la semana Es bastante freak, no sabría como explicarles Atrapé a un monstruo Si, bueno, atrapé a un monstruo ¿Y qué? El punto es que es algo que no me esperaba hacer No, no pensé que esto pasaría Al grano ya Esto fue lo que pasó Como cada vez me disponía a grabar Algo sencillo, algo simple, algo divertido Pero esta vez como nunca me interrumpió Mi gata, Mari Ya amo, Mari O al menos Eso es lo que yo creía Así que apagué las luces Salí y me puse mi chaqueta Mi saco y caminé por el pasillo Lo que vendría después no me lo esperé Ahí estaban mis animales Y también mi gata Pero créanme, para nada estaba pendiente de mí Sino que miraba hacia otro lado Hace tiempo que no pasaba un susto como ese Lo que vino después de eso fue demasiado extraño Esa puerta jamás se abre Si bien nunca se pudo cerrar Porque está descuadrada por un terremoto Esa puerta siempre permanece cerrada Ahí solo hay un computador antiguo Así que entré a ver qué pasaba Y ahora Ya no puedo contarles más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que tienen que ver El futuro de la vida Dios es un animal Lo que viene mostrando Es como un animal Voy a regresar Lo que viene a hacer Lo que viene a hacer Tien de muchos Juntos Bueno, en realidad eso no fue lo que pasó La verdad es que esto es una manualidad Y si quieren saber cómo fabricar este monstruo atrapado No se pierdan el escalofriante tutorial de arte visual Para convertir entonces nuestra puerta O un muro, o lo que sea En un monstruo que quiere escapar Primero tenemos que bocetear la idea Así que por ejemplo, haremos lo siguiente Vamos a dibujar El espacio de la puerta Una puerta bastante linda por lo demás Miren que bonita Y queremos que en este espacio Nuestro fantasma quiera salir O el monstruo, o lo que sea Entonces yo pondría una tabla acá Otra tabla abajo Una por supuesto acá arriba Otra acá Y varias que la crucen Y por supuesto todo ese espacio negro que estoy pintando Es el que se vería a través de las tablas Puedo dibujar unos ojos La idea entonces es crear estas tablas Puede ser con cartón, puede ser con goma eva Y le daremos vida a esta manualidad Así que, comencemos Para esto entonces usaremos Cartón piedra O cualquier cartón grueso que tengan Incluso pueden usar este tipo de cartón Pero yo voy a usar este Pero pueden usar este Pero yo voy a usar este Pero pueden usar este Entonces con esto veremos el espacio que vamos a ocupar Yo voy a usar un espacio parecido a esto Yo creo que mi fortaleza va a ser de este tamaño Así que las tablas que voy a usar No van a exceder este espacio Van a ser de este largo de máximo Entonces Vamos a dibujar La idea es que hagamos tablas No importa si la línea no queda derecha Esa es la idea Así que haremos líneas de este estilo Hasta el final Ahora a cortarlas Con mucho cuidado tomarán el cúter Y vamos a cortar por la línea Así cortaremos cada una de nuestras tablas Y veamos que tal quedan Así más o menos van a quedar las piezas cortadas Yo corté más que estas cuatro Y las voy a distribuir en este espacio Para que se den cuenta más o menos como va a quedar Esta por supuesto va a ser la base de todo Esta es más o menos la idea que tengo De como vamos a colocar las maderas Ahora simplemente queda hacer unos detalles Que son por ejemplo sus terminaciones Por ejemplo esto no lo vamos a dejar recto Creo que vamos a hacer lo siguiente Entonces cortaremos todos estos trozos Para que aparente ser una madera vieja Así que haremos estos cortes Les voy a mostrar como Y les va a quedar algo así La idea es repetir este efecto En todas las maderas Lo hacemos entonces y veamos el resultado Una vez cortadas nuestras maderas quedarán así Como pueden ver todos los cartones quedaron cortados de esta manera Para simular una tabla Una tabla vieja, antigua Y ahora por supuesto tenemos que pintarlas Y para eso vamos a proteger primero la mesa Con papel periódico Vamos a pintar las tablas de la siguiente manera Para pintar este cartón Podemos usar acrílico marrón Témperas, óleos Pero yo en este caso Voy a usar pasta para zapatos Si Soy especial Y lo pintaré con papel higiénico o papel de cocina Lo unto de esta manera Y lo pinto así Como se darán cuenta queda un poco transparente Así que lo pintan completamente Dejarán secar esta capa unos minutos Y le pondremos otra Me puse un par de guantes Para comprobar si esto está seco Así que Vaya, está totalmente seco Eso significa que puedo darle una capa más Para ir generando un color más creíble Recuerden que esto que estoy haciendo yo Lo pueden hacer con pintura Con acrílico Con óleo Con lo que tengan a mano Creo que con dos capas queda bastante bien De hecho parece madera Y parece madera Parece madera Lo voy a dejar secar Y este mismo efecto Lo haremos con todos los trozos de cartón Así que veamos Que tal quedan todos juntos Una vez todas las tablas pintadas Quedarán así Esta finalmente es nuestra madera Miren como queda Parece de verdad madera Y esto es el simple efecto que da la pasta de zapatos Ok, armemos entonces esta trampa Con la que vamos a detener a nuestro monstruo Una vez puesta la madera en su lugar Nada más nos queda pegarla La gracia es por supuesto respetar todas las posiciones Si quieren cambiarla Es a gusto personal Una vez pegado con silicona líquida O pistola de silicona O lo que tengan a mano Esperamos a que seque Y continuamos Así es como le quedan todas las piezas pegadas Pero dejándolos vacíos no tiene mucha gracia La idea es cubrir todos estos huecos Con algo negro Ya sea cartulina Ya sea cartón pintado negro Goma eva o foamy Y yo lo haré con goma eva Tengo este retazo Y lo lógico sería que lo demos vuelta Y cubramos todo esto de una vez Pero como yo tengo un retazo Voy a ir por parte Voy a recortar todos los trozos Para tapar cada agujero Por ejemplo si quiero tapar ese agujero Voy a medir más o menos Recorto Pongo pegamento Y pego Y lo que pegamos se verá así Y acá ya tienen su espacio negro La idea entonces es tapar cada abertura Voy a tapar uno por uno cada agujero Y veamos como queda todo esto entonces Así entonces Es como quedan todos los espacios cubiertos Pero para mí esto no está completo aún Como dice el título del video Yo atrapé un monstruo Pero aquí no se ve nada Y vamos a simularlo Vamos a crear como si estuviese un monstruo detrás de estas tablas Así que para eso Usaremos esta pequeña esfera de telgopor Y la transformaremos en un par de ojos Primero Vamos a cortarla por la mitad Obviamente tengan mucho cuidado con esto Pídanle a un adulto Que lo corte por ustedes Lo cortan por la mitad Y ya tenemos nuestras dos mitades Que se convertieran en un par de ojos diabólicos ¿Qué queda entonces? Vamos a pintar Para colorear esto entonces Usaremos pintura acrílica Amarilla Con un toquecito de verde Las vamos a mezclar Bien pero no quiero manchar mucho la mesa Así que pondré un cartoncillo Para pintar los ojos Así que vamos a mezclar Mi idea es crear una especie de color Limón Para pintar la esclerótida Ok me iba horrible en biología Me iba mal Así que no tengo idea si se llama así De verdad que no sé Se me vino algo en la memoria Un flashback Flashback Creo que un poco de blanco tampoco le vendría mal Si ese color me gusta bastante Si estamos conformes pintamos Ambas esclerótidas Me recuerdo como se llama Lo buscaré en Google Cuando lo completemos entonces Dejamos secar y continuamos Una vez seco los ojos Haremos sus pupilas Y como se supone que estos son ojos de un monstruo Y no tenemos idea de como diablos son los monstruos Porque solo hay su imaginación Usaremos otro color Que podría ser rojo Así que pintaremos Procurando por cierto que queden redonditos Repetimos el procedimiento en el otro ojo Y veamos que tal queda completamente pintado Bien pero ustedes se preguntarán Que diantres voy a hacer con esos ojos en esta cosa De hecho para que quiero estas cosas Para que quiero esto Simple porque como tengo encerrado a un monstruo Este se va a estar asomando a través de las tablas Entonces buscaré una parte donde pueda asomarse Acá Así que les pondré un poquito de silicona Pego el otro de la misma forma Y listo Si bien la manualidad no queda mal así A mi en lo particular igual me falta algo Algo que demuestre que este ser Quiere salir de este lugar Por lo tanto voy a fabricar unas manos Pero no nos vamos a complicar Nada tan elaborado Así que solo usaremos cartón Tomamos entonces un cartón de caja Y dibujaremos un par de manos Pero yo haré un poquito de trampa Pondré mi mano Y dibujaré alrededor Lo que si no las voy a cortar de inmediato Si no que las voy a modificar un poco Por ejemplo mi idea es que sean manos esqueléticas Entonces vamos a dibujar Primero vamos a cortar las separaciones de los dedos Y dibujaremos unos huesos No importa que no queden perfectos Estos se repiten toda la mano Y veamos como queda Listas nuestras manos huesudas Así que vamos a recortarlas Y así es como que las manitas cortadas Si se fijan corté cada detalle Para que me sea más fácil doblar las falanges Oh sería genial Oh se me ocurrió una idea Pero para otro video Ahora hay que pintarlas Podrían pensar que las voy a pintar de blanco Porque son manos esqueléticas Pero no Las voy a pintar de verde Al igual que los ojos Pero voy a pintarlas por el lado que estaba más limpio Digamos por este Vamos a proteger la mesa primero Vamos a cubrir la mesa Con el papel periódico Bien tenemos esto listo Vamos por la pintura Pintemos entonces Me agrada como que este color Me gusta Me gusta, me gusta el color Me gusta Después le daremos un par de detalles Con tonos más oscuros Y si no puedo dejar de agradecerle Artel Por sus materiales Me han ayudado bastante Bien terminamos de pintar la otra mano Y seguiremos con los detalles Manitas pintadas Ahora solamente les damos un par de toques Para oscurecer estas partes Donde se van a doblar los dedos Y terminamos Esta es la idea Solamente redondear esas partes Y ya terminaremos Manotas listas Como se pueden fijar El pintado es bastante sencillo Ahora lo que hay que hacer Es tomar por ejemplo Una de estas manos De esta forma Y vamos a ir doblando Cada dedo Para poder darle vida a esta mano Pero la gracia es que quede de esta forma Haremos lo mismo con la otra Y vamos a la parte final Como pueden ver Estoy de vuelta en la base Y aquí tenemos las manos Las que vamos a situar en donde queramos La gracia es que aparente que este ser monstruoso Está intentando salir de acá Así que la puedo colocar por ahí Una O aquí en la esquina Donde quieran Voy a colocar una acá Y otra más abajo Digamos Acá Y estas manos Por supuesto las voy a pegar Así que usaré Mi pistola de silicón Artel Para pegar cada una de las manos Voy a pegar esta Y la voy a pegar Acá De la misma manera que pegué esta mano Pegaré el siguiente donde quiera Y veamos el resultado final Y así es como les va a quedar este Atrapamonstruos En realidad no se me ocurrió ningún otro nombre que ponerla Así que Atrapamonstruos me pareció Bastante decente Bastante genial Porque aquí obviamente lo atrapé Y está Atrapadísimo Las manos son tan simples Es solo cartón de caja Cortado obviamente en forma de mano Pintado de verde Y pegado En esta superficie Y lo genial de esto Que ustedes obviamente no lo vieron En la manualidad Pero Hay unos puntitos en este trabajo Que representan los clavos Esos están pintados Con un lápiz plateado Es rapidísimo pintar un par de puntitos En circulito Y aparenta obviamente que está Martillado Está todo clavado Para atrapar a este monstruo verdoso El otro detalle que le di Para que pudiese estar por ejemplo colgado Acá Acá hay un chinche que no se alcanza Es que le pegué Un clip Ustedes no saben lo que está pasando Ahora Lo di vuelta Las manos me están tocando Acá en este lugar simplemente pegué un clip Así de simple Y este clip Obviamente sirve para colgarlo En cualquier parte Así que ustedes pueden martillar Un clarito en la muralla O para no ser tan invasivos Ponen un chinche plástico Y lo colgan ¡Chinche! La gracia entonces de esta manualidad Es que ustedes van a tener Un adorno más para este Halloween Y es pero muy muy fácil Y rápido de hacer Estamos hartos de las calabazas Aunque ustedes si quieren una máscara de calabaza Pueden pasar a ver acá Un video que hice Eso Y bien Esa fue la manualidad de hoy Espero les haya gustado Antes de terminar Les quiero dar un aviso súper importante Que no es en rigor parte del canal Pero es algo importante para mí Y es un concurso de pintura Donde ustedes pueden participar Este concurso es organizado Por Pincel y Color Ya vemos algunas personas ahora Que estamos participando Como divulgadores Como jueces también ¡Ojo ahí! Y aquí es donde ustedes van a participar Enviando una obra pintólica Me refiero con eso a una pintura El formato y la técnica Por supuesto es libre No así la temática La gracia de este concurso Es que el tema Es acerca de la ciencia La divulgación científica Y también tecnología Por ahí va el concurso Pero para que les quede más claro Acá en la descripción del video Voy a dejar un enlace Con toda la información posible Sobre el concurso Premios Y ojo acá Tienen hasta el 1 de diciembre Para enviar su obra Físicamente no la van a enviar Sino que la van a mandar Por correo electrónico A pincel.color.outlook.com Ahí estaremos recepcionando sus obras Para que el 23 de diciembre Se dé el resultado final Y los ganadores De estos maravillosos premios Ojo que esto es sin fines de lucro Así que por favor tranquilos Participen en este bello concurso Para fomentar el arte La ciencia Una mezcla bastante interesante Así que creo que les va a gustar Participen Vean la descripción Y participen Bien Hora de despedirme ya Sé que me demoro bastante En subir videos Pero así soy No olviden pasar por mis redes sociales Facebook.games.chart De mi solo oficial Además de Twitter Arroba el gran millón bajo art Y también Pueden seguirme en Instagram Quiero aprovechar de mandarle Un enorme saludo a mi tío Bello A quien quiero un montón Y a Pilar también Un abrazo enorme Que es su señora por supuesto Y me retiro Voy a dejar esto acá Y si no antes decirles Que todo lo que dijo Coco Es mentira En un próximo video Voy a aclarar todas esas cosas Y para todas las personas Que comentan Que pasó con Coco Va a volver Coco Para todas esas personas Les voy a decir Solo una cosa Si Coco va a volver Pero con calma chicos Con calma Como adelanto De los próximos videos Que se vienen Estamos preparando Un regreso bastante particular Con Coco Sobre una pista LJ Antes de irme Siempre les tengo que dejar Algo acá De hecho acá les voy a dejar Algo Donde hay una lista De reproducción De Halloween Las manualidades cortas De Halloween La máscara De carabaza Un montón de cosas Que pueden pasar a ver Acá En esta lista De reproducción A este costado El especial De 50.000 suscriptores Les estoy agradeciendo De ese enorme apoyo Así que pasen a verlo Y si no se han suscrito Denle click A este botoncito rojo Además de darle click A la campanita Si YouTube Les ha avisado Cada vez que yo subo Un video nuevo Es todo entonces Me despido Y nos veremos En un próximo video De arte visual SHOT